¡Se avista a los laceros, sujeto a su misión! ¡Desde los cielos de Soplazcael! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Soplazcael 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 Nostálgico Soplazcael 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 Y no cesa la lluvia Vuelve a refiar la lluvia Sobre Madrid Lo pueden ver en los planos Con Ratzon Sí, parcero, por decirlo en Colombia Aquí como en la UME no hay La policía y el ejército O de pronto cada fuerza Tiene como un grupito Aquí hay supuestamente Un grupo que se llama la defensa civil Que sería como lo que hace la UME Pero pues nada Se acaba de incorporar La UME, ese es otro nivel Ellos son militares Los de la defensa civil son civiles Pero es una diferencia Demasiado, demasiado grande Guardia real que la componen militares Y el ejército Y también personal de la guardia civil Y el ejército tiene un grupito Pero es fácil entrar Un pequeñito Muy disputado entre los militares Así es Es un cuerpo inter-ejército Y esto se explica En que personal Tanto del ejército de tierra De la armada Y del ejército del aire Y del espacio Integran a la guardia real Aquí lo que tenemos en la imagen Son los tres batallones De la guardia real El batallón Monteros de Espinosa Perteneciente al ejército de tierra La compañía Mar Océano Del cuerpo de infantería marina Y por último La escuadrilla plus ultra Del ejército del aire y del espacio Los monteros de Espinosa Datan del año 2006 Uno de los momentos Que no hemos podido ver Y que estaba previsto Que tuviese lugar Era el lanzamiento Junto a la bandera nacional De los paracaidistas En una bandera Os decía antes Con el emblema De estos diez años De reinado De Felipe VI Y esas tres palabras Escogidas directamente Por su majestad el rey Servicio, compromiso Y deber En un homenaje A los diez años de reinado Pero que finalmente Pues no ha podido ser Así es Era una de las novedades De este año Que el salto De la patrulla acrobática Para que vista El ejército del aire Iba a contar Con tres saltadores Y uno de ellos Iba a portar La bandera conmemorativa Del décimo aniversario De la proclamación De su majestad el rey Felipe VI En otros años Normalmente a estas alturas Estamos viendo Cómo se incorporan Las aeronaves Al desfile aéreo Y nos perdemos Estas imágenes De incorporación Del batidón de honores Al desfile Que también Son muy vistosas Y más con Con la lluvia Sabemos que Los integrantes Del ejército del aire Han estado Hasta el último momento Esperando A ver si podía Llevarse a cabo Ese desfile aéreo Incluso llegaron A hacer un ensayo Creo que Antes de ayer Así es En circunstancias Tampoco muy buenas Climatológicas Tampoco demasiado buenas El jueves pasado Efectivamente Salieron todos Por el cielo de Madrid Eso es Todas las unidades De abastecimiento En vuelo Cazas Helicópteros Porque Se abrió el cielo Y dijeron A ver si hay Hay que hacer un ensayo Pero con el cielo Como está en Madrid Es absolutamente Imposible Se ha intentado Se ha intentado Gracias con razón Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Esta misma semana Y hasta el último momento El ejército del aire del espacio Estaba monitorizando Jesús Sánchez Saluditos Pero finalmente Por motivos de seguridad No puede ser Nos iban contando Desde defensa Pues Vamos a esperar Vamos a esperar Primero se Se anuló Se anuló el desfile Aéreo como tal Pero se mantenía La posibilidad En stand-by De la patrulla Águila Luego también Se decidió Suspender la patrulla Águila Toda esta gente Que está en las tribunas Este personal es Miembros del cuerpo Diplomático También miembros De departamentos De defensa También saluditos Mándeme el link Ahí por el interno Con los chubasqueros Y vemos ahí en primer plano Al presidente Del gobierno El de Senado El perico tiene novelas De operaciones especiales Desde un barco mercenario Ese es el nuevo Tom Clancy Me imagino Avanzadas En últimos tiempos Sigue siendo sobre todo Casi a ojo Casi manual Así es Es un descenso visual Lo cual está limitado Completamente por la visibilidad Si las nubes están Tupiendo el cielo El paracaidista Tiene imposible ver Donde va a producir El aterrizaje Por lo tanto Es imposible Y en escenario Hermano Muchísimo Muchísimo más Ahí vemos ya Ahora sí A la sección De motos De la Guardia Civil Así es Lo que pasa es que Tirarse Muchachos Lanzarse usted En paracaídas Lloviendo Lógicamente Lo que hace es El paracaídas Absorbe esa agua Se vuelve más pesado Y puede tener usted Un accidente ¿Sí? Inclusive Cae mucho más rápido En general No hay como la misma resistencia Cuando no hay agua Entonces Es complejo Saltar Saltar En la lluvia Ahora Hay unos paracaídas Que se utilizan Para la lluvia Sí porque Usted sabe que Si se requiere Saltar en lluvia Se salta Pero pues No es lo recomendable Esos vehículos De alta movilidad Táctica Que seguramente Oficial Tú habrás probado En algún momento Así es Algún viaje Algún paseíto Te habrás dado en ellos ¿No? Los Vantac Son lo que llamamos Vehículos de alta movilidad Táctica Están presentes En los tres ejércitos Son vehículos Muy polivalentes Que tendremos el placer De disfrutar En los minutos El recorrido es Para todas las personas Que conocen Madrid Desde Más o menos El Jardín Botánico Muy cerquita De la estación de Atocha Hacia arriba Pasan por aquí Por la plaza De Cánovas del Castillo Conocida por todos Como Neptuno Y finaliza En Colón En la plaza de Colón Veíamos también Descubiertos ahí La real hermandad De veteranos Hoy va A estar integrando Esos vehículos De los veteranos El almirante Santiago Bolívar Piñeiro Caco Bolívar Como le decíamos En Pontevedra Que tú oficial Imagino que lo conocerías bien Bueno, sí Mandando a la formación De veteranos Está el almirante Don Santiago Bolívar Piñeiro Al frente de la formación También sobre vehículos Aníbal descapotables Ahí tenemos imagen Al general jefe De la brigada Almogábar 6 La cual es Como conocemos todos La brigada de paracaidistas Especializada en operaciones De respuesta Inmediatamente En situaciones de crisis Valga como ejemplo La evacuación de españoles En Sudán Durante el año 2023 Ahí vemos Al general Al almirante Bolívar Ya retirado Ahí tenemos ya El escalón motorizado Del ejército de tierra Con los famosos Artefactos Perdón, corrijo Blindados Centauro de caballería Son carros de combate Caracterizados por tener Ocho ruedas En lugar de cadenas Por eso pueden desfilar Por este paseo del Prado Este año además Vamos a tener también La ausencia de los Leopard Sí, así es Este año no desfilan los Leopard Un poco, ¿no? Tenemos los Centauro Y otros Películos de alta movilidad táctica Que también nos harán disfrutar Al mando del Teniente Coronel Normán Es el jefe de la pena mayor Del regimiento Jesús Sánchez Usted tiene toda la razón ¿Sabe a quién se me parece ella? ¿Ustedes acuerdan De una película De esta actriz Que fue esposa de Bruce Willis ¿Cómo es que llama ella? La bonita Esto es una RG31 Exacto Son RG31 Vehículos ¿Cómo es que llama esa Están protegidos Esa, esa, esa mujer Y el L Bueno, y ella hace una película Donde tiene que ir a hacer Un curso con la Armada, ¿no? Con los En Afganistán Y cuando se gradúa Se pone así ese traje Y se parece Tiene un parecido Se ve toda así Toda mística Algunas horas Muy bacana, ¿cierto? Patrulla En ellos Me acuerdo que una mina Precisamente Me había costado la vida A un soldado Hidoya Rodríguez Buhán De Mimur Ella, ella Excelente En Afganistán Así, así, así Así, así Con esa mirada Conducía una ambulancia Así es Podemos disfrutar En imagen Tenemos una Lancha semi rígida Vengador Del regimiento De ponteneros Y especialidades De ingenieros Los cuales Ahí tenemos también Una retroexcavadora Se encargan De El badeado De cursos Fluviales De ríos Y también La recomposición De la vía ferroviaria Una especialidad Pero aquí Casi no sacan Muchas cositas No, más que todo En el día De la fuerza militares Y sacan Buen armamento Bueno, es carrito No, aquí Es como muy sencillo El desfile, ¿no? Desde 1963 La compañía De la publicidad Arman Ahí tenemos En pantalla Ya Desaparciendo Del plano Un vehículo Ligero De operaciones Especiales Netón Muchachos No se peleen En ese chat Tranquilos Relájense De hace rato Los veo peleando Lo han celebrado No peleen Pasado 7 de octubre Con un acto Con presencia De su majestad La reina Doña Sofía En la base De Torrejón Donde tienen Una de sus sedes Los van Tax El carro elegante Bacano Tenemos en imagen Los vehículos De alta Ambulia Táctica De la armada Con embarcaciones Semirrígidas Y su dotación A bordo También participan Vehículos De combate Atendiente O'Neill Eso Así es José Manuel Ese era el nombre De la En la película En el asfalto El peso Que tenga el vehículo A veces Lo subís En una góndola Hay que tener en cuenta Que el firme Del paso del prado Está preparado Para vehículos Funcionales Turismos La hume Les voy a traer Una entrevista A un acabo La hume Muy pronto Ya tenemos Todo cuadrado Solo poner la fecha Y hacerlo Cerca de la ciudad No están muy presentes Tanto en catástrofes Naturales Del tipo Incendios forestales Y también intervención En tormentas Invernales severas De modo que siempre Están trabajando Cerca del ciudadano Son muy queridos Y los vehículos Estos son Que se parece Que Con estas funcionalidades Vemos desde Autobombas Forestales A Mucho equipo Vintac Tenemos en pantalla El escalón Motorizado De la Guardia Civil Compuesto por El vehículo de mando Y Acompañado De motoristas España Tiene policía Muchachos Creo que Si tiene un cuerpo Policía ¿Cierto? Estos motoristas Pertinecen a la Agrupación De tráfico De la Guardia Civil Ahí tenemos Al vehículo de mando Policía Nacional Aquí también La llamamos Policía Nacional Pero eso es un cuerpo Como más civil ¿No? Ellos Con el tema militar Como no están Como muy implicados ¿No? En el uniforme De Guardia Media Primero De la princesa Leonor Un nudo Lo que llamamos Nudo llano En su manga izquierda Lo cual es característico De los alumnos Que han tenido Buenas calificaciones Tanto en adiestramiento Como en notas Y no han tenido Sanciones disciplinarias Se da a los alumnos Más aventajados Es un nudo Que está en su manga izquierda Ahora lo veremos A otra voz Tienen Policía Nacional Policías Autonómicas Y Policía Local Y Municipal Y Municipal Para aquí colombiano Aquí solo hay una policía Nosotros no tenemos Hay que ser de los mejores Ese tipo O sea No tenemos esa división De la Policía Nacional Que siempre nos sorprenden Porque es que ni se inmutan Les da igual que yo Pero los perros Ahí van Así tenemos Así es cierto Y finalmente han salido Porque nos dijeron Que estaba también En duda La presencia De los guías caninos Relajadito Relajadito Mi amigo Todo el mundo sabe Para localizar Artefactos Ni se mutan Sustancias estupefacientes Como decimos En Colombia Ni se mutan Ni se emputan Relajadito Ahí en el carro Bien entrenadito Porque Uno se asalza El capo de los vehículos Durante todo el desfile Sin moverse Ahí podemos ver Imágenes De vehículos Del Corpo Nacional De Policía Vehículos TEDAX Desactivación De explosivos Aduanas También vamos a ver Los vehículos De los GEO Ah ya tenemos ahí El escalón motorizado De vigilancia donera Que sabemos que Es su misión Básicamente se desarrolla Referente a actos Ilícitos relacionados Con el tráfico de drogas Por lo cual Muchas veces Su trabajo es desarrollado En la mar Por lo cual Estamos viendo Una embarcación Semirrígida en pantalla Vimos vehículos De la agencia tributaria Llevaban el logo Y también Salvamento Marítimo Así es Salvamento Marítimo Es una sociedad Que está alerta A las 24 horas Para dar respuesta A emergencias en la mar Habiendo Aquí van a salir Aquí van a salir enamorados Ya nos dimos de cuenta En ese chat Se van a enamorar Hablabas antes De los Del odio Del amor Solo hay un paso Ahí se han dicho Por acá 483 carnes En 19 unidades En toda España Tiene que invitarme Al matrimonio Y vuelve a Reciar la lluvia Tenemos ya Las autobombas Forestales Pertenecientes A escalón Motorizado De protección Civil Tenemos autobombas Forestales Pertenecientes A la comunidad Está lloviendo Durísimo Mire como se cae Agua Pues como siga lloviendo A lo mejor La UME Va a tener que dejar El desfile Y echar una mano En alguna zona De Madrid Esperemos que no No sea para tanto La cosa Se han chaparrones Esporádicos Pero vamos Está Apretando Yo no recuerdo Un desfile Del 12 de octubre Bajo estas condiciones Y vemos ahí A los vehículos Del SAMUR Muy querido No se ve nada De Madrid Por la cantidad De No se ve nada La intensidad De la lluvia Que dificulta Verlo La lluvia Es muy intensa Pero tiene que Literalmente romperse El cielo Para apagar Ese ardor guerrero De estos hombres Y mujeres Que van a desfilar Hoy en el día De la fiesta nacional Y nuestros compañeros De prensa Que están en una tribuna Enfrente Fijaos como está Ya el informe El rey está empapado Se mire todo Es tremendo Vamos a escuchar La mística La milicia ¿Ya no? No Y la bandera De Seiza La gente también En la calle Papi Si 20 Junto a la de Extremadura Compartiendo paraguas Y yo creo que Con paraguas Y yo creo que Conversación La conversación Debe ser unánime Y se está mojando Además Es que es imposible No mojarte ahora mismo Bueno en sus declaraciones Habitualmente también se moja Hoy en lo climatológico Pues no podía ser Una excepción Vemos a Xavi Que el rey está Cambiando de posición Sí La reina Doña Leticia Sí, es que algo está ocurriendo Quizá con el desfile terrestre Probablemente La lluvia Se ha retirado Porque el agua Estará entrando Dentro de la tribuna real Seguramente Y vemos ahí A la ministra de defensa También que Que se está acercando Se han retirado Hacia atrás De la intensidad De la lluvia Probablemente Este generando Algún tipo de Puede cambiar El desfile Oficial En principio El desfile Se mantiene Si yo fuera el rey Salgo y me mojo Con todos ¿Sí o no? Estamos viendo Hemos visto un plano Ahí tenemos ya Salgo y me mojo Con todos Estamos dando mi gente Me mojo yo también Por la lluvia Esto ya no es niebla Esto es lluvia Ya no lo habíamos visto No, claro Está bien durísimo Retirar Decidiendo Algún cambio En la Orientación del desfile Porque Este plano no es normal Antonio Marín Saluditos Gracias mi hermano En un rincón Con la princesa Bueno Pues De momento Siguen desfilando ¿No? En esos días Estaba el huracán Cos que se llamaba El que estuvo por ahí Por Estados Unidos Creo que fue por eso ¿No? Esta cortina de lluvia Siguen desfilando Por este paso Del prado madrileño Y madre e hija Hablando de Bueno Encogiendo los hombros Diciendo ¿Qué se le va a hacer? Ahí está con alguien Con el jefe de protocolo De la Casa Real Tomás Arias Saludito mi hermano Y vemos esas banderas Yolanda Efectivamente Lo comentábamos Una de las singularidades Del desfile este año Las banderas Al fondo Veíamos la de Naciones Unidas Y también las banderas De cuatro países Que comparten misión Una nueva misión Que lidera España Están allí Los paracaidistas La Bripac En Eslovaquia Son las banderas De Portugal Eslovenia Eslovaquia Y República Checa Un poco Los dos frentes Yo pensé que era La de Rusia El frente este Por la amenaza De Rusia Y la guerra de Ucrania Y la bandera De la ONU Por la situación En Líbano Y el conflicto En Oriente Próximo Pero vemos que el rey Ya ha recuperado Su posición habitual En la tribuna Yo estoy convencido Que es porque Está entrando el agua En el índice Como miran al suelo Está entrando el agua Dentro de la tribuna Y probablemente Se estaban ya mojando La reina La reina La reina La reina La reina